El Servicio Médico Forense de la Capital del Estado entregó el cuerpo del alcalde Alejandro Arcos Catalán a sus familiares este lunes tras realizar diferentes estudios forenses. Desde ese momento fue llevado en cortejo y resguardado por la Guardia Nacional hasta el Templo de la Santa Cruz, donde familiares, amigos y simpatizantes ya lo esperaban. De las 7 a las 11 de la mañana se realizaron misas de cuerpo presente en la Iglesia de la Santa Cruz. A la 1.30 el cortejo fúnebre inició un recorrido hacia la Catedral de Santa María de la Asunción, visitando diferentes puntos como el domicilio de sus padres y posteriormente llevado al Panteón Central, donde se le dio cristiana sepultura. Este día, el Ayuntamiento de Chilpancingo suspendió sus actividades administrativas y en la puerta principal se colocó un altar por parte de los trabajadores en recuerdo de Arcos Catalán. En los diferentes servicios religiosos se observaron militantes de diversos partidos. La diócesis Chilpancingo-Chilapa, a través de su comunicado, convocó a sus feligreses a realizar una jornada de ayuno para pedir por la paz del mundo y muy en especial por la paz en el estado de Guerrero tras la muerte de Alejandro Arcos Catalán. El Cabildo de Chilpancingo hizo un llamado a todos los actores políticos, sociales y a la ciudadanía en general para que, en unidad, juntos, trabajen por la reconstrucción de la paz en nuestro municipio. Los familiares, a través de un texto distribuido en redes sociales, señalaron que Alejandro Arcos Catalán fue un hombre que siempre buscó la paz, cuya vida estuvo dedicada a servir y a velar por el bienestar de su comunidad. RTG Noticias, Felipe Zurita RTG Noticias, Felipe Zurita